En la solapa de detalle, vemos los campos creados por el administrador del sistema que sirve a las necesidades particulares de nuestra empresa. Para agregar un detalle, presionamos botón derecho y seleccionamos nuevo. Aquí, depende de cómo se haya creado el detalle, podemos usar una lista. O también podremos escribir a la mano, en el caso de ser requerido. Vamos a aceptar. Ya tenemos el detalle creado. Con botón derecho, yo abro el detalle, podemos modificarlo. O también podremos eliminarlo. Obviamente, antes de eliminarlo, nos va a preguntar si estamos seguros de lo que vamos a hacer. También, con botón derecho, podemos exportar la información de los detalles a Excel. Seleccionando exportar a Excel, en este caso, estamos exportando esta información. revelando la información. So.